10 medios de transporte aéreo El teleférico El globo aerostático El globo dirigible El parapente El paracaídas El giroplano El helicóptero La avioneta El hidroavión El avión 10 medios de transporte aéreo El teleférico El globo aerostático El globo dirigible El paracaídas El paracaídas El giroplano El helicóptero El helicóptero La avioneta El hidroavión El hidroavión El avión 10 medios de transporte aéreo El teleférico el globo aerostático, el globo dirigible, el parapente, el paracaídas, el giroplano, el helicóptero, la avioneta, el hidroavión, el avión.